La decisión quedó en traje de payaso y no necesariamente en traje de broso. Quedaron como payasos luego de las determinaciones, las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Uno, para obligar al INE al proceso de revocación de mandato. Yo digo que ha de estar haciendo, traer unos torsones del coraje Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama. Y por otro lado, esto del acuerdo del presidente Andrés Manuel López Obrador que fue catalogado como decretazo por la oposición. Muchos salieron a decir, le suspendieron el decretazo. No, pues desde anoche nosotros leímos bien el documento y dijimos, bueno, es para transparencia, le da por su lado al INAI, algo que el propio López Obrador había admitido, pero no detiene las obras ni pone en riesgo estas obras emblemáticas de la Cuarta Transformación. ¡Ay! ¡Qué feo! ¡Qué fea temporada para la oposición en serio! No han podido dar una, ni los chocolates de la investigación aquella que se caía a pedazos, ni los golpeteos han mermado en lo absoluto. Bueno, ahí está la última encuesta. Morena lidera la intención de voto en cinco de los seis estados en donde se va a competir por la gubernatura el próximo año. Y el PAN trae muchas broncas en Aguascalientes, así que abrochémonos los cindones, Daniel. Así es, yo les agradezco por ayudarnos tanto a nosotros para que Morena crezca, sigan así con sus fake news, por favor. Pues esto fue una situación de competencias, ¿no? Esto le competía al INAI y al final de cuentas pues salen, porque, ¿sabes? Tienen tanto odio y están tan desesperados que luego, luego salen a darlas, ¿no? Esa es la verdad. Perdón por la palabra, pero salen a eso. A mí hay mucha gente que me dice luego en el TikTok, ¿por qué no hablas? ¿No has hablado de esto? No, no, es que hay que esperarse. Este, no me mueve el odio, me mueve la verdad. Entonces, cuando a estas personas les mueve el odio, pues salen como caballos desbocados a hablar y a quemarse, pero gracias, gracias porque nos están ayudando muchísimo. Además, o sea, es impresionante, cabe mencionar de verdad, que se supone que el organismo que está a favor de la democracia, que para eso está, para que se lleve a cabo la democracia, está en contra de la democracia. Y no solamente las fake news son de esta oposición, también son del INE, porque recuerden que ellos decían que les habían disminuido el presupuesto. Ah, eso fue mentira. Jamás les disminuyeron el presupuesto. No es lo mismo el presupuesto que se va a levantar, por ejemplo, cuando hay, no sé, 15 estados, se van a votar 15 estados, a cuando se van a votar 6 estados, pues lógicamente vas a ganar, vas a gastar menos dinero. Entonces, tú vas a hacer ese presupuesto dependiendo a la actividad que va a haber. Pero están tan llenos de fake news que dicen que no les alcanza. ¿De verdad? ¿No pueden dejar, por ejemplo, de pagar sus comidas? Ya que ellos paguen sus comidas o hacer algunos recortes ahí muy leves. Yo creo que sí pueden hacerlo, ¿no? Pero bueno, no les conviene. ¿Cómo crees? ¿Quieres que se vayan a la calle o qué, Daniel? Por favor, entiéndelos. Nada más ganan como 200, 300 mil pesos al mes. Por favor, Daniel. Es que no les alcanza para ponerles gasolina a sus carros ni para pagarse sus propias comidas o su propio seguro médico. No lo pueden dejar de hacer eso. Nosotros tenemos que pagarle, además de sus 300 mil pesos, su seguro médico, su gasolina, el líquido para ahí, para que se mueva la gasolina, todas esas cosas. Entonces, la verdad que yo sí les agradezco porque mientras más hacen sus fake news y salen como caballos desbocados ahí, pues acaban bien quemados. Entonces, hay de ellos que los escuchen, hay de ellos que les gusten. Pues ahora sí que si hay gente que tiene relaciones tóxicas, pues yo no me meto, ¿no? Si a alguien le gusta que le mientan y que cada vez que hablen le mientan, pues ahora sí que cada quien, los que le quieran creer, ¿no? A ellos. Le mientan la madre, en fin. A ver, cerramos contigo, Jairo Calixto. Bueno, dice el vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, que dialogar no es claro. Dice que no sabe si están molestos Claudio X. González y Gustavo de Hoyos por dialogar con el presidente. Por su parte, el conocido como el tragabalas, Chucho Zambrano, dice que hace rato que no se ven con Claudio X. González y Gustavo de Hoyos porque no mandan, no han mandado ni mandarán en el Vapor México, en la putrefacta alianza Prianredé. No, pues, ya me perdí todo yo. ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el padrino, pues? Es que es muy divertido porque imagínate Zambrano, que, bueno, es uno de los especialistas en lastimarse las rodillas desde mucho tiempo lejano, pero en el viejo, en el Pacto por México, bueno, él llegaba prácticamente en short para lastimarse bien las rodillas cuando llegaba ahí a Los Pinos o qué sé yo. Entonces, eso no ha sido ridículo, imagínate. Ay, no, es que no es nuestro jefe, no es nuestro patrón, Claudio 3X. González, y atrás oye el látigo. ¡Zpá! ¡Zpá! ¿No? Porque eso ha sido, ellos hacen lo que él les dice formalmente y ahí están las estrategias, todos son parte de, pues, las ideas de Claudio 3X. González, que no es precisamente un genio, no es necesariamente un estadista, ¿no? Está más cerca de Francisco Martín Moreno que de Churchill, ¿no? Es decir, de veras es el pobre niño rico. Es un yuñosazo que ha vivido, que es un rival, nunca ha hecho nada, ni siquiera, bueno, el mismo ha dicho que no ha trabajado nunca en Kimberly Clark porque él recibe su mesada, hace sus fundaciones, cobra ahí a lo grande y luego, pues, se queda con los recursos, ya sabe lo que... y no paga impuestos, ya sabemos sus estrategias. Entonces, pero él, él, pero formalmente él y Gustavo de Hoyos, que es como el señor Bones de los Simpsons, ¿no? Que son los dueños de este, de este prián, del prianchu, que yo le digo, y que los otros lo nieguen, pues, está mal, porque seguramente les va a retirar su mesada, les va a retirar el aguinaldo, la colación. Entonces, se la están jugando muy fuerte. Igual que Santiago Crin, porque, digamos, es ridículo lo que hace. Primero se fue a plantar, como si fuera Chiflano Aureoles, allá afuera de Palacio, ¿no? Fue a entregar las cartas, como si fuera del servicio postal mexicano. Vengo a entregar una carta, ¿no? Vengo a entregar un paquete de Amazon, ¿no? Casi, casi. Y ya consigue esta negociación, consigue abrir la puerta, a ver, vamos a hablar. Y lo que él dice ahora, ¿no? Es que no nos ordenan, pero pues ahí tienen la respuesta de los partidos de ayer, ¿no? Que se muera la 4T, que son una miseria para México, que son un peligro para México. Es decir, todo es absurdo y torpe en esto, de ese lado de la vida nacional. Entonces, que diga, imagínate, los chuchos que son lo más rastrero y bajo que hay en la política nacional, después de Dante Delgado, y que además se hagan a decir, es que no es nuestro patrón nuestro patrón. O sea, imagínate nada más. Bueno, hay que reconocerles la valentía. Imagínate, se enoja el patrón y se los lleva pifas. Yo creo que eso está más arreglado que las peleas del Canelo, creo que sí. Creo que, mira, ustedes hacen como que son rebeldes y van. Eso sí es una simulación, no como las que dice Calderón del tren a Santa Lucía. Esas sí son montajes verdaderos. Yo creo que le hablaron a Loret, le hablaron a García Luna. Oye, vamos a hacer un montaje. Ellos van a ser como que son rebeldes e independientes. Y yo voy a ser como que los dejo. Y a ver qué pasa. Y pues salen puras, puras, este, pros absurdos. Y son una volada de verdad que son ridículos. Yo siempre insisto, si quieren de veras, yo les puedo convertir su botica en una farmacia de primera clase. Echen un fonazo. Amigos del Prianchu, los asesoro. Porque se ganan asesorar, como bien dices, por Broso, por Loret, por, por este, por, bueno, por Alarraqui, por. Mi hija tiene nada más esa fauna. Alarraqui, Lozano, Ferriz de Con, el Junior. No, no, pues así cualquiera. Pues el camino es la derrota, gacho. Oye, maestro, ya entendí que los pelos parados son del susto que te metiste el pasado sábado en una posada que fuiste. Dije, ay, toman, pero si sabroso agua y ponche aquí. Ya me contaron, ya me contaron. Vi gente, muy gente, la verdad, vi gente correr, vi gente beber. Y si estabas tú, dice. Pero fíjate, si te diste cuenta, para que no haya malos entendidos, yo llevaba un teléfono StarTac, no llevaba iPhone ni nada por el estilo, un StarTac de los 90, ¿no? Para que no andes mal hablando, no andes diciendo, ¿no? Que tienes que andar así. Imagínate al presidente, o sea, tiene que estar comunicado, tiene que estar perfectamente, pues sí, con los mejores equipos, las mejores. Entonces, sin circunstancias para estar constantemente comunicado, pues sí, ni modo que mande señales de humo, que mande un fax, ¿no? O sea que los videos de la noche del sábado, a ti que te esculquen, tú, no fue con tu teléfono. Yo vi mucho porno, pero nada más. Mi querido Cairo Calixto, te mando un abrazo, ¿por qué no cerramos invitando a la gente para que te sigan los espacios? Sé que estás en Operación Mamut en el 11, que tienes tu canal, andas por todos lados, viejo. Sí, pues sí, hay que perseguir la chuleta, como dicen. No, pero pueden ver en Operación Mamut, con una banda increíble en el canal 11. De verdad se van a divertir, es una maravilla las nocturneras. Bueno, es una maravilla, de verdad, ese programa. No es porque esté ahí participando, pero es muy divertido, muy, muy divertido en el canal 11 los domingos. Y en el Twitter, pues arriba, arroba Jairo Calixto, ahí pueden encontrar Sexo, Mentiras y Video, de todo tipo. Y en YouTube, pues ahí ya ando, y en todas las redes, en YouTube, ahí, ahora Jairo Calixto, ahí me encuentran. Pues dando show, escándalo, grito, provocando, ¿no? Esas cosas maravillosas. Y voy a tuitear, y te voy a dar un adelanto, mi querido maestro, rápidamente. A ver. Voy a tuitear una imagen escandalosa, escandalosa. Esperen, quizá en unos... Estoy todavía, todavía no me he decidido, pero la voy a sacar. Es una imagen que va a escandalizar a la patria. Nada más te digo eso. Ah, caray. Sí. A ver, ¿de qué será? Pues, yo digo que en unos 10, 15 minutos eches una mirada al Twitter, y cuando veas que se incendia todo, es mi culpa. Bueno. Ya me preocupaste. Ya me preocupaste, querida Daniel Cabrera. ¿En dónde te siguen a ti? ¿En dónde te apoya la gente que nos está viendo en Sin Censura? Gracias, Vicente. Espero que no tenga ahí algo de la fiesta, ¿eh? Aguas, Vicente, yo que tú me cuida. Pues, síganme ahí en Daniel Cabrera, si la vocal A entre la D y la N de Nielle Cabrera. Pues, en mi YouTube, estoy en los datos duros de lunes a viernes, con el maestro Ricardo Sevilla en Regeneración MX, en TikTok también. Y aquí estoy, gracias a ti que me invitas, en Sin Censura, todos los miércoles a las 6 de la tarde para cotorrear. Un besito a todos, y gracias por su invitación. Claro que sí, mi querida Daniel. Y pórtate bien, Jairo. Mi mamá me ha enseñado desde chiquito que, a pesar de que traigas el confeti en la cabeza, tú niégalo todo. Así que, lo niego todo por adelantado. No, 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 la verdad, no creo que voy a balconear. Voy a balconear a mí mismo, que es lo peor. Hay un beso involucrado. Ah, cabrón. Ajá, Andy, no, pues ya. Mira, viste, ya viste la imagen de Zambrano, vi los ojitos. No es un hombre molesto, este, celoso. Sí. Sí, pobre. Le hubieran puesto la carita de gatito esa de, 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 lagrimitas. Un abrazo. En 10, 15 minutos, reviso el Twitter. Sí, sí, sí. Vale, pues, cuídense, muchas gracias. Saludos, amigos. Saludos, amigos. Bye.